Bueno, pues vamos ahora con la vía rectal. Con la vía rectal, si con los óvulos era la vía vaginal, pues con la vía rectal principalmente van a ser los supositorios que vienen con esta forma, ¿vale? Nos podemos encontrar con esta forma en la que se aplica una vez que levantamos la nalga y lo introduciríamos con el dedo y una gasita. Sabemos que inmediatamente después, al igual que con el enema, hay que apretar las nalgas para evitar el estímulo, ¿sí? Nos podemos encontrar con el supositorio que una de dos esté muy blando. Si está muy blando, nos lo tenemos que meter primeramente en la nevera porque si no se nos deshace. Y también nos podemos encontrar con que el paciente no colabora. Si el paciente no colabora, la forma de conseguir que se retenga más tiempo dentro es, si este es el espinter anal, en vez de introducirlo por la punta que sería lo normal, lo introducimos por la parte contraria. E igualmente apretamos después las nalgas. Esto es una manera que hace que aguante más tiempo el supositorio dentro. Si dice que no echa, pues lo echará, pero es una manera de luchar contra ello. Bueno, esto es supositorio, con la medicación que sea, vaselina, apretar, o sea, paracetamol o lo que sea. Esto es un comprimido también, pero es un comprimido para aplicar vía rectal, más cosas. Luego tenemos, los podemos tener también, por cierto, igual para aplicar vía vaginal, ¿de acuerdo? También existe. Luego en este caso tenemos el micralas. El micralas hemos visto en los distintos enemas, en dignación, litro, litro y medio, el comercial, 250-500 centímetros cúbicos. Pues el micralas, la cantidad que tiene es muy poquita, pero es bastante efectivo a nivel de aumentar el peristaltismo, si es que es para ello. Entonces, la forma de poner es exactamente lo mismo, esto viene con un capuchón, hay que lubricarlo, por cierto, el supositorio también habría que lubricarlo. A veces basta simplemente con mojarlo con agua, ¿vale? Y aquí, bueno, pues echamos un poquito de lubricante o agua y la misma operación. Despejamos el ano, lo introducimos en expiración, oprimimos y estamos desechando todo el contenido y cuando salgamos, seguimos saliendo oprimiendo. Bueno, para que, por lo mismo, porque si soltamos antes, aspira el tejido. Y nada más sacarlo, es importante otra vez pinzar las nalgas a nivel del ano, ¿sí? Pues, haz un pause y bueno, pues finalmente hablar de la posición. La posición casi siempre que hay que hacer algo a nivel rectal, ¿cuál es? De cubito lateral izquierdo. De cubito lateral izquierdo o sin izquierdo, ¿vale? Pues ya está, ahí. Gracias.